Es hora de hacer lo que querías Turn it on, turn it on Dar un giro a tu vida Turn it on, turn it on Al final del día Préndelo, préndelo Siempre es el momento Compréndelo Encajo el flow con el ritmo Te suena la candela, acapella Juan Beatbox De la tierra hacia el space Mi gente encenderá el dress Dame todo lo que activa en tu voz Para que tu interior no se apague Siempre hablarán para bien No hablarán para mal Pero que no te importe Enciende la llama de tu corazón Que la vida es una y que vivirla Que nadie venga a decir lo que tienes que hacer No, no, no Es hora de hacer lo que querías Turn it on, turn it on Dar un giro a mi vida Turn it on, turn it on Al final del día Préndelo, préndelo Siempre es el momento Compréndelo Es hora de hacer lo que querías No parará Dar un giro a mi vida Hasta llegar Al final del día Motivación Estarás en el final Siente como tu cuerpo se mueve conmigo Come on, let me know If you wanna go No hay nada prohibido Pides que vaya nendo Baby, oh no, no Dame tu calor Tienes el control Come on, baby Turn it on Es hora de hacer lo que querías Turn it on, turn it on Dar un giro a tu vida Turn it on, turn it on Al final del día Préndelo, préndelo Siempre es el momento Compréndelo Es hora de hacer lo que querías Turn it on, turn it on Dar un giro a tu vida Turn it on, turn it on Al final del día Préndelo, préndelo Siempre es el momento Compréndelo